jóvenes muy buenos días buenos días con cada uno de ustedes pero vamos a ver quiénes nos acompañan esta mañana está la doctora angélica buenos días esta carla elvira stefani franco y geraldine jenny renzo salma joelita y elizabeth si todos sean bienvenidos entonces buenos días con todos stefani nos dice buenos días yo eliza también nos dice buenos días alejandra también nos dice buenos días elisabeth también nos dice buenos días bien chicos buenos días bienvenidos una vez más aquí al centro pleno que hay un cartel que le dice bienvenidos no el carla red soy elvira también nos dice buenos días buenos días chicos bien quién les habla ese profesor en muchas veces si voy a estar con ustedes con el curso de habilidad lógico matemáticos y entonces es nuestro curso no están estar con ustedes salma también nos dice buenos días muy bien vamos a ir detallando cosas de nuestro curso y es nuestra primera clase del curso no si bien es cierto ya o andrea también nos dice buenos días buenos días buenos días de igual manera es un gusto para nosotros saludar si bien es cierto las clases ya comenzaron sin embargo por razones festivas no no hemos podido este estar juntos vicente también es buenos días guito también carlos también chicos buenos días los que también nos dice buenos días buenos días buenos días entonces chicos si esto se les decía vamos a empezar a dar algunos detalles de nuestro curso si a ver fíjense nuestro curso si bien es cierto es habilidad lógico matemático pero en realidad va a abarcar dos grandes partes la primera parte que corresponde a un razonamiento tipológico y la otra parte que corresponde a un razonamiento de tipo geométrico de acuerdo cada semana vamos a ir avanzando de esta parte y de esta parte si en forma consecutiva cada semana vamos a ir avanzando avanzando de estos dos de estos dos partes de estos dos cursos o sub cursos por así llamarlo fíjense ustedes van a recibir cada semana una un boletín no con algunas preguntas las preguntas de clase si que más o menos que el primer primero a ver carina y suje también nos dice buenos buenos días buenos días señoritas y es decir entonces más o menos vamos a tener aquí cuatro preguntas de este tipo. En la primera parte siempre van a venir problemas de tipo lógico y en la segunda parte, problemas de tipo geométrico. Haciendo un total de ocho preguntas. ¿Sí? Es también conocido que ustedes van a tener una evaluación, ¿no? Una pregunta de evaluación. Que también vendrán en la misma proporción cuatro, las cuatro primeras que vendrán a ser de tipo lógico y las cuatro siguientes que son de tipo geométrica. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos esta situación. Claro que no exclusivamente van a venir exactamente cuatro. Podría ser que varíe esto un poquito, ¿no? El estándar debería ser cuatro. Pero eso va a depender del profesor que construye la semana. Si el profesor que construye la semana, a su criterio piensa que este tema es más importante que el otro, ¿sí? Entonces, le dará un peso un poquito mayor y nos pondrá cinco preguntas y aquí tres preguntas. Haciendo un total de ocho. O si por el contrario, el profesor diría, pienso que el tema de lógico es más, de geométrico es más importante. Entonces, le daría un peso cinco acá y tres acá. ¿Sí? Pero en cualquier caso, siempre va a haber ocho preguntas. Lo mismo pasará con la evaluación. Sí, lo mismo va a pasar con la evaluación. ¿Ya? Entonces, fíjense, estas preguntas de clase, ¿sí? Las preguntas de clase estarían a cargo, y es responsabilidad del profesor, ¿no? Ayudarles a resolver. En este caso de mi persona, sí, ayudarles a resolver. Y estas preguntas, las preguntas de evaluación, a cargo de quién creen que estarían esas preguntas. Iván nos dice, buenos días. Vamos, chicos, ¿de quién creen que estarían? Nuestras, dice Alejandro. Excelente, Alejandro. Te los regalamos, entonces. A ver qué más nos comenta por aquí, por el chat. Hay algunos que están escribiéndonos. Dice, ok. Sí, en realidad, serían responsabilidad del estudiante, nos dice Katie. Sí, Katie, excelente. Entonces, estas preguntas vendrían a ser responsabilidad de quién? Del estudiante, del alumno, vamos a llamarle. Claro que no estarían solos, ¿sí? Ustedes tendrían, uno, el profesor del multichat para ayudarles, ¿sí? Entonces, también les va a ayudar el profesor del multichat. También está ahí a mi persona, si es que alcanzas el tiempo para poder ayudarles, también podría ayudarles. pero entonces no es tan solo, pero es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Listo. Carla también, Carla Macías, nos decía de nosotros. Sí, Carla, excelente. Muy bien. No sé si hasta este momento hay alguna duda, alguna pregunta, todo está claro. A ver, les invito a realizar un sondeo, estoy haciendo, o responder el sondeo, estoy haciendo un sondeo, ¿está claro hasta acá? ¿Sí o no? Si su respuesta es afirmativa, evidentemente ponga sí. Y si su respuesta es negativa, ponga no. Y sería bueno que me especifique qué parte no está claro para poder detallarle un poco más. Isabel Baca nos dice que no está claro. Cuéntanos, Isabel, ¿qué parte no está claro? ¿Qué no se entendió? Para poder explicar nuevamente. Nos envía un chat, por favor, con su duda o con su inquietud. A ver, Guido nos dice, profesor, me gustaría que ampliaría un poco la teoría en los en los la teoría de los temas. Sí, vamos a hablar un poco de teoría, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, Isabel dice, mi internet tuvo lento y acaba de cargar la clase. Ok, mira, Isabel, lo único, Valeria también nos dice, buenos días, lo único que estuvimos comentando, Isabel, era lo siguiente, era que nuestro curso, ¿sí? Se va a dividir en dos grandes cursos, una parte de razonamiento lógico y otra parte de razonamiento geométrico. Habrá ocho problemas para clase y ocho problemas para evaluación, que más o menos estarían distribuidos así, cuatro del primer tema y cuatro del segundo tema. Eso se va a repetir cada semana. Lo mismo para la evaluación, cuatro del primer tema, cuatro del segundo tema, ¿sí? Y lo que mencionaba era que estos ejercicios de clase son responsabilidad de ayudarles a resolver del profesor, en este caso de mi persona, pero estos ocho ejercicios de evaluación es responsabilidad de usted. Lo que mencionaba es que no están solos, ¿sí? Vamos a trabajar con un profesor adicional, profesor de multichannel para poder ayudarles y también mi persona. Entonces, eso es lo que mencionaba y preguntaba si está claro. ¿Se entendió entonces Isabel? A ver, para entrar a multichat usted tiene que entrar a la plataforma, ¿sí? Por la plataforma hay una opción que dice multichat. Entonces, de esa manera a poder acceder al multichat y ver los horarios que tienen, ¿no? Y si no, el profesor en línea podrían enviarle quizá el mensaje y él les va a responder. ¿Sí? Ok, Andrea. Muy bien. Entonces, preguntaba Isabel si se entendió. Ah, Isabel, fíjate, no necesitan enviar lo que respondieron, ¿no? En ese sentido, nosotros confiamos en que ustedes van a practicar y es básicamente una práctica, un entrenamiento, una evaluación para ustedes, para ver cómo se están preparando para los exámenes que se van a venir, ¿no? Entonces, es reforzar los temas que se tocaron en esa semana y es la evaluación. No tienen que presentar a nadie, nadie les va a ir revisando, no importa si marcaron mal, ¿sí? Con el profesor, con las claves van a poder cotejar, ¿sí? No hay calificación, no hay puntuación por ello. ¿Sí? Lo que ustedes van a ser evaluados van a hacer en los exámenes que se les va a tomar. ¿No? Hay algunos que no me contestaron, por ejemplo, Denise Cayo, Lewis Laguna, Meili Pilar y Joelitza Ñaupari no nos contestaron. Ok, gracias por respondernos. Nos están faltando tres en respondernos y me gustaría, ok, Isabel, me gustaría saber si todos nos están comprendiendo, ¿no? Para que no haya ningún mal malentendido. Gracias, gracias, y nos están faltando dos. Lisbeth, sí, dice Lisbeth, buenos días, buenos días. Jocelyn Milagros también dice ayúdanos a la página. Shania dice buenos días, Jocelyn, buenos días. Alejandro, que me dice sí, todo claro, listo. Fíjense, quizás he tenido algunas dificultades para poder ingresar, pero hay que cargar. Yo también tuve dificultades con la plataforma, pero volví a cargar, actualizar y ya entró. hay que tener un poquito de paciencia, a veces sucede esto con la tecnología. bueno, bien chicos, miren, si bien es cierto, hoy es nuestra primera clase, no es la primera semana, no es la primera clase del ciclo, yo necesito conversar con ustedes un asuntito y voy a tomar algunos minutos de su tiempo para poder comentar esta situación. si voy a salir de la pantalla para poder agrandar un poco más y usted pueda visualizar. Ok, fíjense, entonces les decía, si bien es cierto, no estamos empezando el ciclo, pero me siento en condiciones de tener que conversar con ustedes algo con respecto a nuestro ciclo. Fíjense, yo sé que estamos ya la segunda semana y de seguro que en la mente de todos hay un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que usted busca para este 2021? Vamos a ver, por el chat nos están diciendo, nos están llenando de mensajes, ¿no? Yamil dice ingresar, Lisbeth dice ingresar, Katherine, Carla, Sugei, Shania, Lizeth, Isabel, Katie, Rodrigo, Jocelyn, la vacante, ingresar, ingresar a San Marcos y evidentemente ese es el sueño, Algunos nos dicen por chat interno también ingresar, ingresar, excelente, y de hecho ese es el sueño de ustedes por este momento, ¿no? Ingresar, alcanzar una vacante, aunque sea en el último lugar, ¿no? Aunque sea en el último lugar, ay ingresé, excelente, de aquí para abajo que se queden, ¿no? Pero mire, sería triste que aquí usted quedó en el primer lugar de los que no ingresaron, no quisiéramos eso, ¿no? Quisieran ingresar, ¿sí? Y fíjense, yo pienso que hoy les voy a dar un par de consejos y pienso que si usted hace bien esos dos consejos que le doy de aquí a 16 semanas que estará terminando el ciclo, usted para lograr su objetivo, Una foto grande aparecerá con usted, ¿no? Sonriera, ingresar a la universidad, se hace famoso, ¿no? Ingresa antes y ahí estaría usted con su fotografía, ¿no? Ingresó a la universidad. ¿Sí? Entonces, me siento que quisiera comentarles eso, ¿no? Con la experiencia que uno tiene, ¿sí? Al final del ciclo, a veces, esos objetivos que ustedes tienen se van disipando y se van distrayendo, ¿no? Y a veces vamos perdiendo de dirección, perdemos el norte a donde estamos nosotros queriendo apuntar y eso no quisiéramos que suceda. Entonces, fíjense, en tal sentido, yo pienso que ustedes deberían entender y deberían comprender que su vida está llena de periodos. Estamos aquí en un periodo, ¿sí? Estamos en un periodo de la pre, es una preparatoria. Después vendrá un periodo de descanso, ¿sí? Después vendrá un primer ciclo, este es periodo de estudio, después vendrá un periodo de descanso, después vendrá un segundo ciclo y su vida estará llena de periodos, ¿no? Periodos de estudio, periodos de descanso y así pasará, ¿ya? Entonces, fíjense, uno de los consejos que quisiera darles en esta mañana es lo siguiente. Uno, puesto que usted está en un periodo de estudio, ¿sí? Primer consejo, cambiar todo lo que los distrae. Todo lo que distrae lo va a cambiar por estudiar. Entonces, estamos en este periodo, periodo de estudio, todo lo que los distrae los va a cambiar por estudiar. Llegará un periodo de descanso. En este periodo de descanso, usted va a hacer lo que usted quiera. Todo aquello que no pudo hacer en este periodo anterior, lo va a poder hacer acá. Sí, yo no sé qué es lo que los distrae, ¿no? Probablemente no les distraiga ningún vicio, nada malo. Alguien podría decirme, sí, ya encontré a algunos alumnos que me decían, ¿no? Profesor, mire, lo que me distrae a mí es salir a jugar fútbol. Necesito salir a jugar, ¿no? Todos los viernes en la noche o sábados en la noche yo tengo que salir a jugar. Mis compañeros me esperan, mis amigos me esperan. Y evidentemente es bueno practicar deporte, no estoy en contra del deporte. Sin embargo, fíjense, quiera o no quiera, ustedes tengan una competencia. Sí, y entró a esta competencia, esta competencia dura 18 semanas, ya hasta ahora nos están faltando solamente 16 semanas. y en tal sentido, si es que usted dice, yo voy a jugar, sí, el sábado en la noche, yo le aseguro que mientras que usted está jugando, hay alguien que está metido en su cuarto, que creciendo, estudiando. y cuando venga la semana cuatro el examen, pregunto, ¿quién estaría en mejores condiciones? Sí, entonces, pienso que la respuesta es obvia, es trivial, el que está estudiando. Sí, fíjense, entonces, ese es el primer consejo que le doy, cambiar todo que los distraiga. Llegará el momento en el que usted va a decir, voy a ir a jugar, en el periodo de descanso, ¿no? Se va a jugar, si tus amigos te llaman, oye, Juancito, este sábado te esperamos, les voy a decir, mira, de aquí a 16 semanas que falta del ciclo, ¿no? No sé, reencontramos, se para la cancha de aquí a 16 semanas y de ahí te vas a jugar, ¿no? Tarde, mañana, noche, hasta que te canses, ¿estás en periodo de qué? De descanso, ¿sí? No confundir los periodos. Fíjense, ¿qué pasa cuando a veces uno ingresó a la universidad y confundió los periodos? Estamos en periodo de estudio, pero él dice, bueno, yo ingresé a la universidad, mira, no sé, soy de otro planeta y mientras está en la universidad, si está en periodo de estudio, lo que hace es, bueno, me voy de campamento, me voy a la verbena, se distrae, ¿sí? ¿Qué va a suceder al final del ciclo? Ya no terminará todo, no pasará todos sus cursos, ¿sí? y probablemente diga, bueno, pasé todos los cursos, pero solo desaprobé uno. Ese que desaprobó no le permite llevar todos los cursos acá en este periodo de estudio, ¿sí? y el alumno comienza a cantar, la universidad es una cosa de locos, ¿no? Evidentemente, no queremos eso, porque fíjense, la universidad hace grandes esfuerzos para seleccionar, para captar a los mejores, y ahora, en dos, tres años, esos mejores se convirtieron en peores y se van de la universidad, no tiene sentido esto, ¿sí? Es por ello que uno de los propósitos del centro, es no solamente que usted ingrese a la universidad, sino que usted se mantenga de la universidad, nuestro objetivo es que usted, aparte de ingresar, se mantenga y termine su carrera, ¿sí? No lo estamos haciendo nosotros que usted ingrese por publicidad, no nos gustaría, porque somos parte de la misma universidad, que usted ingrese y se mantenga, fíjense, en tal sentido, nuestro ciclo dura 18 semanas, para prepararlo, para entrenarlo, para que usted se adapte, se acostumbre, soporte esta presión, 18 semanas, pregunto, ¿alguien sabe cuánto dura el ciclo en la universidad? ¿Cuántas semanas duran los ciclos en la universidad? Vamos, ¿quién se anima a responderme? La plataforma dice, seis meses, me dice Alejandro, por el chat, no sé, ¿alguien tiene otra opinión? Cuatro meses, dice Renzo, ¿alguien más quiere opinar? Andrea dice, José dice 16 semanas, Rodrigo, cuatro meses, sí, y Iván también nos dice, o Iván nos dice 11 meses, ¿saben? Y a mí nos dice seis meses, el ciclo en la universidad, Chico, dura aproximadamente cuatro meses, que serían 16 semanas, 16 semanas, aquí también son 16 semanas, fíjense, entonces, aquí en la previa son 18 semanas, sí, así, exactitas, exactitas, a rajatabla, bueno, por días festivos se respetaron los feriados, pues no se van a respetar feriados, hay que estudiar cuánto y feriados, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está en una etapa de preparación, se está preparando, la pregunta es, ¿soportará estas 18 semanas? ¿Soportará esta presión? Porque si usted soporta estas 18 semanas, y que es un periodo de estudio, estas 16 semanas los va a poder soportar tranquilo, porque se preparó con 18. Bueno, aquí evidentemente no son exactamente 16 semanas, ¿no? Porque fíjense, si nosotros le descontamos las evaluaciones, dos semanas de evaluaciones, ya nos quedarían 14 semanas, ¿sí? Porque la universidad promueve exámenes, Entonces, esas semanas de exámenes, la universidad o las autoridades dicen, ya no martiricen a los estudiantes con clases de esas semanas, entonces, esas semanas no hay clases, son solamente evaluaciones, ya tenemos entonces, nos querían 14 semanas. Por ahí, descuéntenle una semana de feriados, ¿no? Porque siempre hay, nos quedarían 13 semanas, ¿no? De ahí, podrían descontarle qué cosa, enfermedad del profesor, o no, el profe no se enferma, ¿no? ¿Qué les cuentan? Este, tomas de facultades, tomas de universidad, aunque virtualmente no existe, pero si puedes presenciar, estaríamos hablando de 12 semanas de estudio. Entonces, se preparó con 18 semanas, soportar 12 es mucho más sencillo, ¿no? Pero ese es el objetivo, que usted ingrese a los autoridades. Entonces, fíjense, el primer consejo que les doy, cambiar todo lo que los distrae, ¿por qué? ¿Por qué? por estudiar. Entonces, usted está en una etapa de estudio y lo que se va a dedicar es a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. ¿Sí? El segundo consejo que quisiera darles es el siguiente. Fíjense, si bien es cierto, estamos empezando, estamos en una segunda semana y estamos empezando a hacer curso, todas las cosas deben quedar claras. ¿Sí? Todo debe quedar claro. Todo debe quedar claro. Si hay algo que no se entiende, por favor, tiene que preguntar. ¿Sí? Todo tiene que quedar muy claro. Y vuelvo a repetir, si algo no se entiende, usted debe de preguntar. Porque fíjense, a veces el profesor pregunta, está claro, y virtualmente no es complicado, nadie responde, ¿no? A veces el profesor hace el sondeo, ¿no? ¿Se entendió? Y usted responde, sí, o simplemente no responde. ¿Cómo saber si no se está entendiendo? Pues, todas las cosas tienen que quedar claras, no solamente para mi curso, para todos los cursos. ¿Sí? Para todos los cursos. Entonces, chicos, miren, yo pienso que si usted hace bien estas dos cositas, cambiar todos los, todo lo que los distrae para estudiar y quedarse con todas las cosas claras, si no se entendió, preguntar, entonces, yo pienso que de aquí a 16 semanas, que es lo que resta del curso o del ciclo, usted habrá ingresado a la universidad. Por cierto, no se olvide de invitarnos a la fiesta, ¿no? Ah, no, estoy bromeando, es una broma, ¿no? Nos podría invitar para cortar el cabello, ¿no? Pero bueno, fíjense, es una alegría cuando ustedes ingresan. Particularmente, me da gran satisfacción, gran alegría cuando encuentro a mis estudiantes en la universidad, los vuelvo a enseñar en la universidad y los chicos me dicen, profe, usted me enseñó en tal ciclo en la pre, y es una alegría, no sé, hay cierta familiaridad, ¿no? Es una satisfacción de poder ver que es valido la pena, ¿sí? Y es animarlos, ¿no? Entonces, yo pregunto, chicos, ¿van a hacer lo que les digo? ¿Sí o no? ¿Van a hacer o no van a hacer? A ver, vamos a ver, estoy haciendo un sondeo, ¿van a hacer lo que les digo o no van a hacer? Fuente, por favor, no se sientan mal si usted dice, no, profe, yo no voy a hacer este ciclo, el otro ciclo, no, no me siento mal, ¿no? Alejandro Wong nos dice al 90%, excelente, Alejandro, Renzo nos dice al 100%, excelente, si es al 100%, evidentemente, hay más posibilidades de que ustedes, este, logren, alcancen una vacante, ¿sí? Fíjense, yo les quisiera felicitar por esta decisión que ustedes tienen, ¿sí? Quizá haya muchas cosas por las que ustedes necesitan ser felicitados, pero, 200%, dice este, pero, quisiera felicitarles por lo menos por un par de cosas, uno, por querer postular a San Marcos, miren, el hecho de, querer o ingresar a San Marcos no es una situación fácil, evidentemente, no es un juego, ¿no? Va a requerir esfuerzo, dedicación, que usted ponga en ese objetivo que tiene, ¿no? Pero, evidentemente, ese esfuerzo, ¿sí? vale la pena. si a mí me preguntase, tienes que postular otra vez, evidentemente, no lo dudaría, ¿no? Y postularía nuevamente a San Marcos, ¿no? Y, ya me preguntarán, profe, si no ingresa, ¿qué haría? Volvería a postular, ¿no? Fíjense, chicos, el hecho de que yo haya estudiado en San Marcos y ahora trabaja en San Marcos, me ha dado gran desatisfacción en la vida, me ha abierto diversas, ¿sí? tanto en el interior del país como en el exterior del país y evidentemente es una alegría, es una satisfacción para mí volver a a mi institución y trabajar aquí y si hay la posibilidad de poder ayudar a alguien, orientar a alguien, encaminar a alguien genial, excelente. Una de las cosas más lindas de la vida que me pasó es estudiar en San Marcos. Sí, tendríamos quizá muchas experiencias para poder contarles, sin embargo, es bonito que te cuenten, ¿no? Pero más bonito es vivirlo y yo les animo que tengan esa experiencia de poder pasar por San Marcos y van a ver que lo que se les dice no es mentira, es verdad. Bien, chicos, he tomado un poquito de su tiempo para poder conversar con ustedes, ¿sí? y vamos a empezar con lo que corresponde, ¿no? A menos que haya alguna duda, alguna pregunta, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. A ver, vamos al chat, por el chat nadie está escribiendo, no hay dudas, no hay preguntas, excelente. Entonces, vamos a empezar lo que corresponde para esta semana, ¿ya? Entonces, éxitos, chicos, en este ciclo que estamos ya en nuestra segunda semana y nuestra primera clase, ¿no? Así es que, muy bien, vamos a empezar, fíjense, en la primera parte, en el tema de razonamiento lógico, el tema que corresponde para esta semana es el tema de deductivo, simple deducción en su primera versión, ¿sí? Y el segundo es el tema de taso de figuras. Vamos a comentar un poco en deductivo, simple, ¿sí? Fíjense, cuando trabajamos con este tema, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿sí? del proceso deductivo a situaciones no tan complicadas, por así de mal, pues no. Y vamos a denominarlo en el tal sentido deductivo, simple. Se requieren pocas variables, por lo general, dos variables, ¿sí? Y en ocasiones vamos a trabajar con algunas proposiciones, ¿no? Y quizá con un poquito de creatividad se pueda resolver este tipo de ejercicios. ¿En qué consiste el proceso de deducción? Consiste, entonces, en analizar y relacionar un conjunto de enunciados, probablemente llamadas premisas y a partir de ahí llegar a conclusión. vamos a ver aquí algunos casos particulares de deducción, ¿sí? Entonces, fíjense, el consejo es tener que esquematizar los problemas, ¿sí? Esquematizar. ¿Qué es esquematizar? Es dibujando un papel con un lápiz lo que nos va describiendo el problema. El problema me dice, se tiene un árbol, dibujo el árbol, pero a 20 metros una persona, a 20 metros una persona, y voy esquematizando lo que el problema me va diciendo, ¿sí? Fíjense, los expertos dicen que cuando nosotros esquematizamos, permitimos que nuestro cerebro vea situaciones que usualmente no se ven, ¿sí? Entonces, esto también nos va a ayudar. Bueno, hay algunas cosas que vamos a deducir y vamos a utilizar de las proposiciones, ¿no? Las proposiciones, entonces, jugarán un rol importante. ¿Qué es una proposición? ¿sí? Es cualquier enunciado, el cual podría ser verdadero o falso, pero no amas a la vez, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplito y me dicen de los enunciados, ¿cuál, cuántas son proposiciones? Tenemos ahí cuatro enunciados. Vamos, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuántas son proposiciones? Estoy haciendo un sondeo. Marque usted la respuesta que cree conveniente. ¿Cuántas de, cuántos de esos enunciados corresponden a proposiciones? Vamos, a ver, anímense. hay algunos que ya están marcando y felicitaciones gracias a los que ya están respondiendo. Vamos, tenemos un minuto para hacer este sondeo, ¿no? para ver cómo están trabajando. A ver, hay un 5% que nos dice un enunciado es proposición, hay un 10% que nos dice dos enunciados son proposición, hay un 51% que nos dicen tres enunciados son proposición, y hay algunos que todavía no han recibido. Nos gustaría saber la opinión de todos. Está variando un poco el sondeo, faltan siete personas en responder y si se animan, genial. ¿Quiénes están faltando? Guido, Meli, Salma y Sofía. Ok, solamente son cuatro los que están faltando. Guido Barrientos, Meli Pilar, Salma Roque y Sofía Akemi. Tenían genial. Fíjense, voy a publicar los resultados, ¿sí? Esos son los resultados que obtenemos. Vamos a ver cuál de ellos es la respuesta, ¿no? Fíjense, tenemos aquí la luna es un satélite de la Tierra, eso es ver, no, eso es proposición. ¿Cuál es tu edad? Ah, este de aquí no indica un valor de verdad, ¿no? Podría ser que yo diga 40, podría ser que diga 20 y no sabemos si es verdadera o mentira, ¿no? Entonces, ambos, es decir, no indican un valor de verdad, esa no es una proposición. ¿Sí? Dos más tres es igual a siete, eso es falso, también es una proposición. El delfín es un animal marino, eso es verdad, también es una proposición. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Ah, entonces tenemos tres proposiciones. Pregunto, ¿se entendió? ¿Se entendió esto? Vamos, ayúdenme con el sondeo, ¿se entendió? ¿Sí o no? Marque, por favor. Muy bien, gracias a los que nos están respondiendo por el sondeo, por el sondeo, excelente, están respondiendo muy rápido, estamos en un 88%, ¿sí? Hay algunos que no están respondiendo y les animo, respondan por favor, ¿quiénes están faltando? Hay tres que nos están faltando, nos falta Guido Barrientos, Meili Pilar, Salma Rojas, y que no han respondido, el resto respondió y gracias por su respuesta, no hay nadie que nos ha dicho que no se entendió y excelente, felicitaciones, eso nos dice que debemos avanzar. También los problemas podríamos encontrar deducción inmediata, la cual la deducción se obtiene de forma muy rápida, ¿no? En este tipo de ejercicio algunas veces vamos a tener que utilizar conectivos lógicos, como por ejemplo aquí tenemos la ley contra recíproca, que es equivalente a esta proposición condicional, esta es la proposición condicional, si sucede P, entonces sucede Q, equivalentemente, negamos Q, implica la negación de P, aquí está, es la ley contra concíproca, esto es equivalente, ¿qué significa? Me está diciendo lo mismo, solo que con otras palabras, o quizá el silogismo hipotético, algunos conocen a esta ley como ley de transitividad, quiere decir que si yo tengo una proposición P implica la proposición Q y una proposición Q implica la proposición R, entonces P implica R, ¿sí? eso es lo que tenemos claro que nosotros podríamos tener en cuenta todo esto se va a cumplir con las proposiciones que ustedes ya lo vieron en su curso de aritmética, ¿no? o no sé si hoy tienen aritmética pero la proposición condicional esta proposición va a ser falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? entonces eso es Lisbeth nos dice que sí ya lo vieron excelente la conjunción sí es lo que comúnmente llamamos como y no lenguaje coloquial es y esta de aquí va a ser verdadera solamente cuando ambos son verdaderos ambas proposiciones la disyunción fuerte que llamamos o o o no solamente da a escoger uno de ellos esa va a ser verdadera cuando uno de ellos solo es verdadero lo otro es falso es verdad falso acá aquí excluye la posibilidad de que los dos pueden ser verdaderos tú vas a ir de viaje entonces vas a ir o por avión o por tierra entonces tenemos dos posibilidades no podría ir por ambas esta es la disyunción simple esta sí admite que podrían ser las dos posibilidades también es el o pero esta podría ser que ambas sean verdad quiere decir o te pones no sé camisa o polo pero podrías ponerte los dos camisa y polo total no hay problema acepta ambos entonces eso es lo que se tiene vamos a ver un ejemplito con respecto a esto fíjense qué es lo que tenemos me dicen Carlos está resolviendo uno de los problemas de lógico matemático él realiza las siguientes conclusiones correctas y él dice si la alternativa x es la correcta entonces él dice si x es la correcta si x es la correcta entonces y es correcta si entonces fíjense si se cumple esto automáticamente se tiene que cumplir esto entonces qué significa que si esta es la respuesta esta también es respuesta correcta pero si nosotros leemos el problema nos dice que sólo existe una alternativa correcta a esta proposición me obligará a decir esta no podría ser esta la respuesta correcta porque si esta es la respuesta correcta automáticamente esta debe de ser correcta de acuerdo entonces es lo que me dice esta proposición vamos a la siguiente afirmación la siguiente afirmación dice si la respuesta si la alternativa Z no es correcta entonces esta dice si Z no correcta implica entonces la alternativa Y no es correcta Y no correcta voy a trabajar con su equivalente el equivalente era la negación de esto es decir el consecuente Y no correcto la negación no es cierto que Y no es correcto doble negación entonces eliminamos esos dos no y que me quedaría Y correcto que implica la negación de esto Z correcta entonces aquí me dice si Y es correcta esta es correcta nuevamente tendríamos dos respuestas lo cual no podría cumplirse esto porque si se cumple habrían dos respuestas es correcta vamos a la tercera la tercera afirmación dice si la alternativa Y no es la correcta entonces la alternativa W no es correcta entonces esta afirmación dice si Y no correcta entonces W no correcta su equivalente cuál sería cuál sería la negación W correcto implica que Y sea correcto entonces si esta es la respuesta correcta esta también tiene que ser correcta imposible entonces fíjense no puede ser esta respuesta porque si es la respuesta esa también debe ser respuesta lo cual no podría ser porque el problema dice que solamente existe una respuesta entonces fíjense llegamos a esta conclusión no es X no es Y no es W la respuesta tiene que ser esta acabamos de deducir que esta debería ser la respuesta correcta formalmente diríamos le dicen acá si la alternativa Y no es la correcta entonces la alternativa W no es la correcta si entonces si nosotros trabajamos con la contrarreciproca tendríamos si W no es correcto si W no es la alternativa correcta entonces X es la correcta dice por un lado por otro lado si nos aplicamos esa ley que tendríamos si Y no es correcta vamos a aplicar la contrarreciproca esta primera entonces negamos Y no es correcta que implicaría que X no es la correcta entonces fíjense W no es la correcta Y no es correcta pero esta W no es correcta salió de esto salió de que si Y no es correcta W no es correcta y si Y no es correcta X no es correcta entonces fíjense no es correcto Y no es correcta W no es correcta Z es decir no es X no es Y no es W ¿quién quedaría? la única opción que queda es que la alternativa correcta sea la alternativa C ¿no? que la respuesta sea correcta Z pregunto ¿se entendió el ejemplito? vamos ayúdennos ¿sí o no? si se entendió estoy haciendo un sondeo por favor marque sí diciendo que sí se entendió y si no se entendió marque no y les pediría un favor si me envían un chat para aquellos que no entendieron diciéndome qué parte no se entendió porque hemos hecho de dos formas acá a ver hay algunos que me están diciendo que no y les pido que me envíen a ver Lizbeth dice profesor ¿y por qué no use el siguiente enunciado? pero si Z es correcta entonces Y también a ver Alejandro dice si Z es correcta ah no la alternativa es o la proposición es Alejandro si Z no es correcta ¿sí? si Z no es correcta entonces Y no es correcta si Z es correcta no no sería repita dice Rodrigo ¿qué parte Rodrigo? la primera forma la segunda forma claro Elizon dice si Z no es correcta no es correcta Y eso sí es cierto es una proposición si Z no es correcta entonces Y tampoco es correcta Lizbeth dice el segundo a eso me refería el segundo enunciado a ver vamos a aclarar esto el segundo enunciado dice lo siguiente aquí está no si la alternativa Z no es correcta es decir Z no correcta ¿sí? ¿qué implica entonces Y no correcta eso es lo que dice la proposición equivalente de esta ¿sí? es negar esto su equivalente de eso sería Y es correcto ¿qué implica? implicaría que Z es correcta ¿sí? ahora eso es lo que implicaría ¿qué pasa si Z es correcta? si Z es correcta no me implica nada es decir no garantizo nada ¿sí? yo garantizo si es que Z es no correcto ah entonces puedo garantizar que Y no es correcto eso es lo que puedo garantizar ¿no? a ver Alejandro dice porque ¿a qué te refieres Alejandro? Alejandro a ver nosotros tenemos esta proposición esta afirmación ¿de acuerdo? la afirmación que me dicen es si Z es no correcto ¿sí? ¿qué implica que Y es no correcto ¿de acuerdo? esa es la afirmación que nos están dando aquí en esta segunda eh posición ¿sí? entonces me dicen si se cumple esto si esto es verdad automáticamente esta de aquí tiene que ser verdad porque esto es verdad ojo toda la proposición es verdadera ¿sí? dicen que las conclusiones son correctas toda esta proposición es verdadera entonces si esto es verdad para que esta proposición sea verdadera ¿sí? ah entonces fíjense esta tiene que ser verdadera porque recuerden voy a borrar las voy a borrar las entradas ¿sí? no solo lo borro pero nosotros teníamos esto ¿no? P implica Q cuando esta es verdad si decíamos que si aquí es verdadero y esto es verdadero esto es verdad verdadero y falso esto es falso falso es verdadero verdadero falso falso verdadero entonces la única posibilidad que sea falsa es que este sea falso o que el consecuente sea falso ¿no? la primera verdadera y esto es consecuente entonces fíjense yo tengo esta proposición ¿no? Z no correcto implica Y no correcto entonces me dicen que esta proposición toda es verdadera ¿sí? toda la proposición es verdadera ¿sí? entonces fíjense si esto es verdad y si esto es verdad para que la proposición toda sea verdadera automáticamente se tiene que ser ¿qué cosa? verdadero es por eso que digo si se cumple esto entonces se tiene que cumplir esto porque toda la proposición es verdadera pero ¿qué pasa si no se cumple esta primera ¿sí? ¿qué pasa si no se cumple? fíjense si esta es falsa es decir Z es correcta esa es la negación de esta proposición Z es correcta podría ser que esto sea verdadero o podría ser que sea falso en ambos casos la posición sigue siendo verdadera porque falso verdadero o falso falso ambas traen como consecuencia que toda la proposición sea verdadera entonces si esto no se cumple si esta antecedente es falso yo no puedo garantizar nada es por eso que cuando ustedes me dicen si Z es correcto no puedo garantizar nada podría ser que Z sea correcto o podría ser que Z no sea correcto no sé no sé si me dejé entender este Alejandro Lisbeth dice transformando con negación de Y a Z ahí sí entendí ok podría ser esto todo claro dice a ver voy a la votación hay algunos que me habían dicho que no Allison dice que no si quedó claro me responden por favor Andrea Edwin Liz Bedwaman Rodrigo Rosas y Yamil Espinal o Yocelyn Milagros si no si quedó claro díganme y si tienen dudas por favor ayúdenme para poder ayudarles a ver Lisbeth dice profesor y puede que algún enunciado del problema llegue a ser falso a ver fíjense allí le están diciendo que las conclusiones son correctas si si te dicen que las conclusiones son correctas significa que son verdaderas ahora si no te dirían ello y te dan que solamente tú deduzcas allí sí podría ser hay la posibilidad de pero de lo contrario como en este caso no dicen que son correctos son afirmaciones verdaderas ya entendí excelente listos vamos a continuar entonces ya gracias continuamos en ocasiones vamos a utilizar algunos diagramas como por ejemplo va a aparecer la palabra todos no todos los a son b podríamos utilizar este diagrama no todo el conjunto a está metido en el conjunto b algunos a son b una intersección ningún a es b conjuntos dis juntos si entonces fíjense podríamos trabajar también con estos esquemas aquí tenemos un ejemplito me dicen si algunos ingenieros son matemáticos entonces podríamos pensar en esto algunos ingenieros este es el conjunto de ingenieros algunos son matemáticos ahí están los matemáticos algunos ingenieros son futbolistas dicen algunos ingenieros son futbolistas y todos los futbolistas son matemáticos a todos los futbolistas son matemáticos aquí están los futbolistas y algunos futbolistas son matemáticos Es cierto que, a ver, ningún matemático es futbolista. No, no, sí hay matemáticos que son futbolistas. No es. Todos los matemáticos son ingenieros. No hay matemáticos que no son ingenieros. Todos los matemáticos, no, todos los futbolistas, esta profesión decía, todos los futbolistas son ingenieros. No, no. ¿Todos los matemáticos son ingenieros? Tampoco. Algunos ingenieros, algunos ingenieros que no son matemáticos, es decir, los que están acá, no son futbolistas. Eso sí es verdadero. Y llegaríamos a esa conclusión. Formalmente diríamos esto, ¿no? Todos los futbolistas son matemáticos. Sí. Ah, entonces está un conjunto metido ahí. Algunos ingenieros son matemáticos y algunos ingenieros son futbolistas. Haríamos un conjunto así. Y hay ingenieros que no son matemáticos y no son futbolistas. Y eso es una alternativa. Sí, a ver, sí. Sí, a ver, hay un par de chats. Y por el chat nos decían, Andrea, profesor, no logro escuchar. A ver, ¿es el caso solo de Andrea? ¿El resto me está escuchando bien? Ok, Andrea, quizá es el volumen o quizá es la señal, no lo sé. Ok, gracias por respondernos. Yo espero que se mejore la situación de Andrea. A ver, vamos a responderle a Andrea. Andrea, quizá es el volumen. ¿O la señal? Ahí te dan algunas sugerencias, Andrea. Ok, cargaste la página. Gracias, Andrea. Muchachos, si es que se pierde la señal, podría ser, gracias por avisarme, podría ser que quizá mi internet esté fallando. O quizá la plataforma se cargó, pero quizá también es el de ustedes. Le decían, gracias por la comprensión. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, estaba por hacer el sondeo acá. ¿Se entendió este ejemplito? Vamos, ayúdennos. ¿Sí o no? Si su respuesta es afirmativa, excelente, ponga sí. Si su respuesta es negativa, no se sienta mal, ponga no. Y nos envía un chat diciendo qué parte no se está entendiendo para poder ayudarles, ¿ya? Vamos, estamos en un 76% que dice que sí se entendió. Hay algunos que no nos han respondido y nos gustaría saber si todos nos están entendiendo, ¿no? A ver, estamos en un 83%. Gracias por respondernos. Nos están faltando seis específicamente, ¿no? A ver, Karina, Ceballos, Carla, Maciel, Guido Barrientos, Jean-Pierre Valverde, José Toledo y Meili Pilar. ¿Y se animan a responder? Excelente, genial. Excelente, gracias por respondernos, ¿sí? Estamos en un 93%. ¿Quién falta? Karina, Ceballos, Carla, Maciel, Guido Barrientos y Meili Pilar. ¿Sí se animan? Genial. Yo espero que sí se esté entendiendo, muy al margen de que no nos están respondiendo, ¿sí? Listo, gracias por responder. Respondió una persona más. Excelente. Vamos a continuar. ¿Sí? También podríamos trabajar con deducción simple, con datos explícitos, ¿sí? Vamos a ver en esta forma de poder trabajar. Quizá trabajar con esquema de flechas, ¿sí? O con cuadritos de doble entrada. ¿Sí? Esquema de flechas. Me dicen, ¿no? Ana, Betty, Carmen. Tienen un gato, un perro. Un león. Entonces me dicen, a Betty no le gustan los felinos. Distinto de los felinos. Ok. Betty no tendrá el gato, no tendrá el león. Ok. Betty tendrá el perro. Con este esquema, con este esquema, el esquema de flechas. O quizá también el esquema de doble cuadro, de doble entrada, ¿no? Ana, B, Carmen. Entonces vamos a hacer un cuadrito de doble entrada. Y lo que hacemos es relacionarlos, ¿no? Me dicen que una tiene un gato, otra tiene un perro, otra tiene un león. Sí, entonces, fíjense. Me dicen que a Betty no le gustan los felinos. Betty no tiene el gato, Betty no tiene el león, Betty no tiene el perro. Nadie más tiene el perro. Y de esa manera, vamos, vamos llenando. Sí, entonces, ambos es válido. Si aquí tenemos un ejemplito, me dicen, Ana, Carla y Betty son dueñas, entonces tenemos a estas personas, Ana, Carla y Betty son dueñas de un mono, un gato y un conejo. No necesariamente en ese orden, ¿no? Se produce la siguiente conversación, dice el problema. Sí, vamos a utilizar entonces. Ana le dice a la dueña del mono, entonces Ana no tiene al mono. Vamos a colocar acá distinto del mono, distinto de Ana. Ana no tiene a la dueña del mono. Que este quiso morder al conejo, ¿sí? Muy bien. Carla le dice a la dueña del mono. Bueno, entonces, Carla tampoco tiene el mono, ¿no? Entonces, fíjense, el mono no está con Carla, no está con Ana. El mono tendría que estar con quién? Con Betty, ¿no? Que la otra amiga tiene el gato. Entonces, Carla tampoco tiene el gato de Carla. Entonces, ¿el gato con quién estaría? Con Ana. Y de esa manera. Formalmente, entonces, diríamos esto, ¿no? Tenemos estos nombres y en ambos. Sí, Carla le dice a la dueña del mono que la otra amiga tiene el gato. Entonces, Carla tiene el conejo. Aquí, de esta afirmación. Ana le dice a la dueña del mono. Ana no tiene al mono y Ana tiene al gato. Y Betty tiene al mono. Y eso está en la alternativa C de casa. Sí, a ver. Hay algunos chats. Sí, en el chat nos decían. La alternativa C, excelente. Sí, felicitaciones. La alternativa C, sale. Pregunto, ¿se entendió el ejemplito? Vamos, sí o no. Ayúdenos con el sondeo. Tenemos 30 segundos para hacer el sondeo. Sí, se entendió. A ver cómo vamos con el sondeo. Hay un 65% que ya respondió. Hasta ahorita nadie nos ha hecho que no se entendió. Y espero que todos nos estén entendiendo. Si se animan a responder. Genial, excelente. Sí. A ver. Listo. Continuamos. Ya, vamos a continuar. Bueno, el segundo tema es trazo de figuras. Cuando trabajamos con trazo de figuras, sí, vamos a ver problemas en el cual me dicen, ¿no? ¿Cuál es la mínima longitud que deba recorrer la punta de un lápiz para hacer esta figura, por ejemplo, ¿no? Y nos dan las distancias, ¿no? Entonces, también se suele llamar figuras de un solo trazo o recorrido euleriano, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Partiremos de acá. Llamamos un punto par. ¿A qué llamamos un punto par? O también llamado vértice par. Es aquel donde concurren un número par de líneas. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros tenemos esta situación. A ver. Si nosotros tenemos aquí un puntito y de aquí salen una, dos líneas, ah, entonces este sería un punto par. Si de aquí salen uno, dos, tres, cuatro líneas, este es un punto par. Porque llega una cantidad par de líneas. Si acá, por ejemplo, estamos teniendo esto, ¿no? Llegan dos líneas, es un punto par, dos líneas. O, perdón, cuatro líneas. Dos líneas, cuatro líneas, dos líneas, cuatro líneas. Dos líneas y cuatro líneas. Todos son puntos, todos son puntos pares. ¿Sí? Un vértice impar. Y si es que llega una cantidad impar de líneas, quiere decir, uno, dos, tres. Ah, entonces, este es un vértice impar. O quizá uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco líneas. Ah, también es un vértice impar debido a que el cinco es un número impar. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura en la cual este es un vértice impar, este es un vértice impar. Todos son impares en esta figura, ¿no? Todos sus vértices son impares. Pregunto, ¿se entendió el concepto de vértice par y vértice impar? Vamos, ayúdenme con el sondeo. ¿Se entendió esta definición de vértice par y vértice impar? ¿Sí? Vamos, ayúdenos con con el sondeo. Si se entendió, excelente, felicitaciones, ponga sí. Y si no se entendió, no se sienta mal, ponga no. Nos envía un chat diciendo qué parte no se entendió para poder, este, ayudarle. ¿Sí? Hay alguien que nos ha dicho que no se entendió. Vamos a ver quién es y es Alejandro y también Rodrigo. Cuéntenme qué parte no se entendió Alejandro y Rodrigo. Repita las definiciones, me dice Rodrigo. Ok, a ver Alejandro, cuéntanos Alejandro qué parte no se entendió. Lo mismo que Rodrigo. Ok, voy a repetir las definiciones. Fíjense, la definición me dice que a cualquier puntito yo le puedo dar la definición de vértice par o vértice impar dependiendo de la cantidad de líneas que llegan. Si aquí llega una, dos, tres líneas, ah, entonces este sería un vértice impar puesto que tres es un vértice o tres es un número impar. Y si aquí llegan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este puntito será un vértice par. Debido a que seis, el número seis es un número par. Va a depender del número si el número es par o impar. ¿Se entendió Alejandro? ¿Se entendió Rodrigo? Depende de la cantidad de líneas que lleguen para poder denominarlo si es par o si es impar. Ok, si se entendió nos dicen. Vamos a la votación. Nos está faltando Edwin López, Enrique León, Julián Álvarez. Ok, gracias Julián. Y nos está faltando solamente una persona. Meili Pilar, cuéntanos Meili. ¿Se entendió Meili? Está con nosotros Meilino, Meili Pilar. ¿Se anima? Si te animas a responder. Genial, excelente este Meili. Bueno, vamos a poner a prueba entonces, sí. Antes de ver el ejemplo voy a hacer un ejemplito. ¿Cuántos vértices pares hay y cuántos vértices impares hay en esta figura? Vamos a ver cuántos vértices pares y cuántos vértices impares hay en esta figura. A ver, voy a hacer un sondeo y ustedes me ayudan con el con el sondeo que hay algunos que nos están respondiendo por el chat. Gracias por respondernos. Marque por favor ahí. Un rato para el micrófono. no hay chicos a ver vamos con la votación hay algunos que nos están respondiendo excelente gracias por respondernos meili dice buenos días hola meili qué tal cómo está buenos días qué pasó estaba bien no a ver estaba haciendo el sondeo como vamos chicos con el sondeo Ruth Katie nos dice seis pares cuatro impares Isabel dice seis pares cuatro impares Yamil también dice seis pares cuatro impares Carlos decía cinco pares cinco impares vamos hay algunos que no han respondido el sondeo quienes no han respondido el sondeo a ver Karina Ceballos Carlos ok Carlos gracias Gabriela Soto Jenny González Sofía Akemi no respondieron todavía listo no se preocupe Meili no se preocupe listo a ver fíjense en el sondeo nos están diciendo en su gran mayoría nos dice seis pares y cuatro impares un 54% nos dice seis pares y cuatro impares un veinticuatro por ciento nos dice seis pares y seis impares un diez por ciento nos dice cinco pares y seis impares un dos por ciento ninguna de las claves y yo élite acabo de enviarnos un mensaje diciéndonos seis pares seis impares fíjense chicos voy a publicar la votación para que ustedes puedan también visualizar la votación y cuál la alternativa correcta la alternativa a y vamos a contar entonces a ver cuántos vértices pares y cuántos vértices impares tenemos este es un vértice y llegan dos líneas es par este es impar este es par este es impar este es par este es impar este es par este es par este es par este es impar este impar y este impar contamos cuántos pares uno dos tres cuatro cinco seis seis pares y cuántos impares dos cuatro seis seis impares pregunto se entendió el ejemplito vamos chicos sí o no ayúdenos rapidito porque la hora nos está ganando se entendió estamos en un noventa y tres por ciento sí carlos santiago falta edwin lópez gabriel azoto o gracias carlos falta edwin lópez gabriel o gracias edwin gabriel azoto y ren zorrado son los que están faltando muy bien a ver lisbeth dice pensé que nos he contado los extremos últimos pero ya veo que sí por supuesto me engañó profe dice jolí trampa no hay trampa no hay trampa no es engaño fíjense estamos todavía a tiempo imagínense que si hubiese una pregunta del examen muchos que se hubiesen fallado pero estamos poniendo el ejemplo antes del examen entonces no es pecado equivocarse no es pecado no saber si entonces me gustaría que quede claro ni mi ex venga tranquilo lewis no se emocione listo vamos a este continuar si fíjense cuando hablamos de trazos de de figuras vamos a ver algunos casos vamos a ver un primer caso si la figura tiene todos sus vértices pares entonces si la figura tiene todos sus vértices pares no se necesita repetir ningún trazo y la figura se puede hacer sin levantar el lápiz del papel se puede hacer de un solo trazo si no se va a tener que repetir ningún trazo si todos sus vértices son pares entonces podríamos empezar en cualquier punto aquí tenemos un ejemplito me dicen vamos a hacer esta figura si entonces a ver contamos cuántos vértices impares tenemos este es par este es par este es par este es par todos son pares entonces la figura se puede hacer podríamos empezar en cualquier punto para hacer la figura es más podría empezar acá y si empiezo acá vamos a hacer la figura fíjense voy por aquí abajo subo subo y bajo y termine entonces se puede hacer podemos empezar en cualquier punto y por defecto se va a terminar en el mismo punto si pregunto se entendió este caso si todos sus vértices son pares se va a hacer la figura y para hacerlo se puede empezar en cualquier punto y por defecto se va a terminar en el mismo punto este es el caso número uno vamos chicos cuéntenos por el sondeo si se entendió si a ver rapidito por favor para poder avanzar porque la hora ustedes saben que pasa rapidito vamos estamos en un setenta y ocho por ciento hay algunos que no nos han contestado y espero que si se está entendiendo hasta ahorita nadie nos ha dicho que no se entendió todos nos han dicho que si se entendió si a ver quien falta Edwin López Fabio gracias Edwin Pío Liz gracias Fabio Lizbeth Guamán Salma Roque Sofía Akemi y Jolín Cusco yo espero que si se está entendiendo chicos voy a avanzar y voy a avanzar vamos entonces a el siguiente caso si vamos entonces al siguiente caso caso dos si la figura tiene solo dos vértices impares si entonces si la figura tiene solo dos vértices impares también la figura se puede hacer de un solo trazo es decir sin levantar la punta de lápiz y sin pasar dos veces por la misma línea si la condición ahora es que nosotros debemos empezar en un vértice impar y terminar en el otro vértice impar aquí miramos tiene solamente dos vértices impares el resto de sus vértices son pares para hacer la figura entonces debemos empezar en un vértice impar y terminar en el otro vértice impar fíjense quiero hacer la figura empiezo acá y debo de terminar acá o al revés ¿no? bueno y si empiezo acá voy para acá bajo voy así en diagonal y termine se hizo la la figura claro que esta no es la única forma de hacerlo hay varias formas diferentes de hacerlo ¿no? pero esta es la situación pregunto ¿se entendió el caso dos? ¿sí? si una figura tiene solo dos vértices impares se puede hacer sin levantar la punta de lápiz y sin repetir ninguna línea como mínimo ¿no? este para hacerlo debemos empezar en un vértice impar y terminar en el otro vértice impar cuéntenme chicos ¿se entendió? ¿sí o no? a ver estamos en un ochenta por ciento y espero que si se esté entendiendo para todos quienes nos están faltando a este momento nos está faltando Gabriel Azorto Jenny González y Yamil Espinal o Yoselin Cusco también ¿no? gracias por respondernos nos respondieron por ahí dos más bueno y espero que si se esté entendiendo ¿ya? listo continuamos entonces ¿ya? vamos a un tercer caso ¿sí? vamos a un tercer caso bueno ahí se está haciendo la figura si tiene más de dos vértices impares fíjense si tiene una figura tiene más de dos vértices impares es imposible que se pueda hacer de un solo trazo y tenemos que repetir algunos trazos necesariamente ¿sí? vamos a tener que repetir algunos trazos necesariamente ¿sí? y hay una formulita que nos dice este tercer caso los trazos a repetir serán el número de vértices impares menos dos entre dos entonces con ello sabemos cuántos trazos vamos a repetir ¿sí? ¿qué observaciones vamos a decir acá? el número de puntos impares de la figura siempre resulta siendo un número par ¿sí? es decir no hay figuras con una cantidad impar de vértices impares los trazos a repetir no deben ser consecutivos es decir debemos unir un vértice impar con otro vértice impar ¿sí? no hay la posibilidad que sean consecutivos a qué nos referimos con que no hay la posibilidad que sean consecutivos es la siguiente imagínense yo tengo esta figura ¿sí? y tengo así ¿no? tengo así ¿no? y entonces fíjense este es impar 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 y este es impar hay seis vértices impares ¿sí? vamos a poner el otro más ocho vértices impares entonces ¿cuántos trazos voy a repetir? el número de trazos a repetir vendría a ser ocho menos dos entre dos tres trazos ¿sí? entonces fíjense cuando yo voy a unir él con él digo voy a repetir este trazo ¿sí? voy a repetir este trazo entonces este puntito que era un vértice impar ahora salen uno dos tres cuatro ya dejó de ser impar y se convirtió en par lo mismo pasa con este se convirtió en par quiere decir que el siguiente trazo no podría ser este este no puede ser el siguiente trazo porque estaría uniendo un vértice par porque este ya se convierte en un par con un impar ¿sí? y lo tendría que ser no es este sino probablemente este ¿no? el otro trazo y quizá este el otro trazo en este sentido se dice que no sean consecutivos para no unir uno que ya convertimos en en par unirlo nuevamente ¿no? a eso nos referimos ¿ya? este vamos a ver un ejemplito me dicen en la figura ABCD es un rectángulo con sus diagonales si fue dibujado si fue dibujado con un lápiz sin levantar la punta del papel de un solo trazo continuo realizando un recorrido mínimo hay dicha longitud queremos calcular la menor longitud que deba recorrer la punta de un lápiz para hacer esta figura nos preguntamos ¿cuántos vértices impares tenemos? uno dos tres tres cuatro hay cuatro vértices impares imposible hacerlo de un solo trazo el número de trazos a repetir vendría a ser cuatro menos dos entre dos un trazo a repetir los trazos que vamos a repetir deberían unir un vértice impar con otro vértice impar los más cercanos ¿cuál es la menor longitud entre un vértice impar y otro vértice impar? la menor longitud sería tres pues no esto y al hacer esto fíjense esto se convirtió en un vértice par en un vértice par y los un impares son estos ¿sí? los únicos vértices impares son son ellos ¿no? Shania nos dice la alternativa A veintisiete excelente Shania nosotros confiamos en ti marcamos eso muy bien fíjense entonces si yo quiero hacer la figura buscando la menor longitud empezaré en un impar y terminaré en el otro impar vamos por acá ¿sí? subimos bajamos por acá repito lo que he hecho que voy a repetir ¿sí? y termino aquí abajo se hizo la figura ¿no? ¿cuál es la menor longitud? sumamos horizontalmente horizontalmente es cuatro acá y cuatro acá a eso cuatro más cuatro ocho verticalmente tres acá y tres acá seis en diagonal ya que es tres y cuatro y es un rectángulo le hago una vale cinco cinco y cinco diez lo que hemos repetido nuestra repetición es tres sumamos todo ¿sí? veintisiete ¿no? y eso está en la alternativa formalmente diríamos esto ¿no? el cuatro es que repetir el trazo a repetir es este y podríamos nosotros quizá empezar así y hacer la figura así ¿no? la longitud sería mínima la longitud que se repite es pregunto pregunto ¿se entendió el ejemplito? vamos ayúdenos ¿sí o no? ¿se entendió el ejemplo? vamos chicos respondan el sondeo ¿se entendió el ejemplito? ¿sí o no? hay alguien que me dice que no se entendió y es Mayli y Andrea cuéntenme señoritas ¿qué parte no se entendió? nos envían un chat por favor Julián Sandro dice ¿por qué el tres y no repetir es el cuatro? sí tienes razón podría ser tres o podría ser cuatro pero mira este Julián lo que te están pidiendo es la menor longitud y a ustedes lo que le piden es el recorrido mínimo la menor longitud entonces si yo repito el de Akiaba la suma todo ya no será veintisiete será veintiocho y podría repetir también el de cinco y la suma sería veintinueve entonces como mínimo te están pidiendo ok Andrea dice con respecto a la diagonal y a la repetición en tres ok fíjense voy a borrar las entradas la diagonal si estamos hablando de un triángulo rectángulo sí o un claro yo estoy hablando del triángulo aquí dicen que es un es un rectángulo si es un rectángulo este ángulo es 90 grados este vale tres este vale cuatro la hipotenusa vale cinco entonces esta diagonal vale cinco y la otra vale cinco si nos fíjense esta figura tiene cuatro vértices impares cuatro vértices impares imposible no se puede hacer un solo trazo tenemos que repetir y el caso tres nos decía que el número de trazos a repetir iba a ser igual a quien al número de vértices impares en este caso son cuatro menos dos entre dos es decir hay un trazo que vamos a repetir ¿cuál podríamos repetir? este o podríamos quizá decir no yo repito este a ver yo repito el de acá ¿sí? ya que tenemos que unir un vértice impar con otro vértice impar tenemos que unir un vértice impar con otro vértice impar entonces fíjense podría unir el con el de abajo el A con el B o incluso el A con el C cualquiera pero la longitud más corta verticalmente es tres horizontalmente es cuatro en diagonal es cinco lo más corto es tres y eso es lo que vamos a repetir puesto que nos piden la menor longitud no sé si se entendió para Andrea y para Mayli Julián nos dijo que sí gracias vamos al sondeo Rodrigo también nos dijo que no se entendió Rodrigo cuéntanos no sé qué parte no entendiste ok Mayli no respondió dice que sí muchas gracias Andrea también dice que sí gracias Rodrigo no sé hijo que no entendiste que nos entendió a ver esperamos el chat de Rodrigo cómo saqué la longitud ok y yo supongo que estás hablando de la de la diagonal si es de la diagonal es un triángulo rectángulo por Pitágoras sale cinco y si es del total yo lo que hice fue sumar horizontalmente esta medida tiene cuatro y la otra tiene cuatro cuatro más cuatro ocho verticalmente tres más tres seis en diagonales si esta diagonal vale cinco y la otra vale cinco son diez lo que hemos repetido a nuestra repetición abarcaba un trazo de tres tres y eso fue lo que sumé sumando la veintisiete ¿se entendió Rodrigo? ok listo chicos si Jocelyn no nos respondió y espero que si se esté entendiendo vamos entonces a ver un ejemplito más para que cuando repetimos la longitud que se repite en este caso sería cuatro ¿no? es más más grande y también podríamos repetir la longitud cinco ¿sí? sin embargo el de menor longitud es la alternativa a con veintisiete centímetros ¿ya? la más corta aquí tenemos en la figura se muestra una estructura de alambre formada por un cuadrado con una circunferencia inscrita cuyo radio es de dos centímetros y dos varillas perpendiculares ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer una hormiga para pasar por toda la estructura? entonces fíjense necesitamos identificar cuántos de sus vértices son pares y cuántos son impares aquí hay cuatro impares imposible hacerlo de un solo trazo tenemos que repetir entonces algunos trazos hay cuatro vértices impares ¿cuántos trazos repetimos? utilizando la formulita número de trazos a repetir es número de vértices impares que son cuatro menos dos entre dos igual a uno entonces vamos a buscar la menor longitud entre un vértice impar y otro vértice impar aquí está un impar aquí está otro impar ¿cuál es la menor longitud? uno dice por acá dos más dos cuatro no ¿verdad que la menor longitud es un arco? ah ya entonces la menor longitud vendría a ser un arco eso es lo más corto entonces fíjense mis dos vértices imparecerían estos finalmente ¿cómo termina el problema? sumando todo sumamos todo entonces fíjense horizontalmente horizontalmente tenemos dos nuestros cuatro cuatro arriba cuatro en el medio y cuatro abajo cuatro por tres dos verticalmente también vale dos es lo mismo en la circunferencia dos pi por el radio el radio vale dos lo que repito es un ángulo noventa el ángulo por el radio la repetición entonces repetición el ángulo pi medios por el radio que es dos es decir pi aquí es cuatro pi y si nosotros sumamos tendríamos veinticuatro más cinco alternativa y eso es lo que tendríamos aquí estamos haciendo la figura lo que repetimos y eso es en la alternativa aunque Rodrigo decía que sí espero que esté claro ¿sí? ¿se entendió chicos? voy a hacer un sondeo rapidito ustedes me ayudan con el sondeo si se entendió sí o no a ver hay un una pregunta me parece Lisbeth dice profesor luego de unir el trazo a repetir se tendría que empezar a dibujar de los puntos impares que faltan no los que sobraron para hacer la figura tenemos que empezar fíjense a ver voy a voy a hacer la imagen ya voy a hacer la figura este ya es un vértice par se convirtieron en vértice par con la repetición mis dos impares que quedan son estos para hacer la figura podría empezar aquí abajo y terminar acá o al revés pero tiene que ser en los impares que sobraron entonces fíjense podríamos decir nosotros esto no voy por acá voy por acá subimos bajamos ¿qué hacemos? subimos por acá damos la vuelta por acá llegamos hasta acá repito lo que he hecho que voy a repetir y termino acá de esa manera se entendió Lisbeth vamos a la votación listo Lisbeth en la votación no se había hecho ¿no? a ver Julian nos dice profe de lo que escribió con verde ¿qué es lo que dice debajo del ah lo que estoy repitiendo quise escribir la repetición y puse rep ¿ya? es la repetición que he hecho en repetición hay una longitud de pi centímetros eso es lo que escribí bien chicos entonces ¿quiénes faltan responderme? Lewis Laguna y Jocelyn Cusco y yo espero que ellos también nos estén entendiendo vamos a empezar con la lista de ejercicios ¿sí? lo que corresponde para esta semana vamos a ver me dice el problema número uno Abel, Boris, Carlos, Daniel participaron en un concurso de matemáticas ocupando ellos los cuatro primeros puestos se sabe que Abel no quedó en primer lugar o si Abel no quedó en primer lugar entonces Boris quedó en segundo lugar si Boris no quedó en primer lugar entonces Carlos quedó en segundo lugar y si Daniel quedó en tercer lugar entonces Abel no quedó en primer lugar ¿qué puestos ocuparon Carlos y Boris en ese orden? llegamos entonces a estas conclusiones fíjense si Abel no queda en primer lugar si Abel distinto del primer lugar entonces Boris quedaría en segundo es la primera afirmación la segunda afirmación si Boris no queda en primer lugar entonces Carlos queda en segundo entonces fíjense ¿qué pasa? si esta afirmación es verdadera y entonces si Abel no está en primer lugar se va a cumplir que Boris esté en segundo y si Boris está en segundo Boris ya no está en primero Carlos está en segundo imposible que dos personas estén en segundo puesto porque el problema dice que están los cuatro primeros puestos no hay empate entonces llegamos a una contradicción ¿de dónde salió la contradicción? de suponer de que Abel está en primero entonces la realidad sería de que Abel la negación de esto Abel sí está en primer puesto y si Abel está en primer puesto ya no se cumple esto Boris ya no está en primer puesto Boris diferente de primero eso es verdadero entonces Carlos está en segundo puesto aquí dice si Daniel quedó en tercer lugar entonces Abel no quedó en primer lugar la negación sería Abel es igual a primero implica Daniel distinto del tercero estoy negando Abel no quedó en primer lugar la negación Abel primero Abel está en primero sí a Daniel no está en tercero si Daniel no está en tercero lo que queda para dormir es el cuarto puesto y la otra persona es Boris Boris está en tercer puesto me preguntan ¿en qué puestos quedaron Carlos segundo y Boris tercero segundo y tercero alternativa de formalmente entonces diríamos esto suponemos de que Abel no queda en primer lugar llegamos a una contradicción y entonces lo que tenemos es que Abel queda en primer lugar Carlos en segundo Daniel queda en cuarto y Boris en tercero hay algunos chats que nos decían la B decía Alejandro y la D Renzo sale alternativa D y espero que esté claro si hay alguna duda me envían un chat por favor a ver voy a la forma nadie está escribiendo y espero que esté claro vamos a la segunda pregunta pregunta número dos ley se promete ariana regalarle una torta de chocolate si tiene una conclusión correcta a partir de las siguientes proposiciones me dicen que todo valiente es osado entonces si todo valiente es osado podríamos los valientes y los osados ahí están nadie que sea osado es temerario entonces los temerarios son separados dicen si ariana recibió la torta cuál es de la siguiente pregunta representa la conclusión correcta entonces alternativa todos los temerarios son valientes no no son distintos ningún valiente es temerario no todos los valientes ningún valiente es temerario eso sí no son separados ningún valiente es temerario y eso está en la alternativa en vez de beso excelente algunos que decían por el chat beso sí alternativa pregunto entonces se entendió el ejercicio dos sí o no rapidito tenemos treinta segundos para hacer esto a ver chicos gracias por su respuesta estamos en un setenta por ciento que dice que sí se entendió ahora estamos en un setenta y nueve por ciento que dice que sí se entendió excelente gracias por respondernos llegamos a un noventa y tres por ciento nos falta Angie Quispe Natalie Valverde y Yoselin Yaupari y Yoselin Cusco listo continuamos entonces hasta ahorita nadie nos dijo que no se entendió vamos a la pregunta tres me dicen los profesores las profesiones de Rodolfo Manuel y Edu y Edwin son médicos abogados ingenieros psicólogos no necesariamente en ese orden cada uno tiene una profesión y además se sabe que a ver ahí están los nombres ¿no? me dicen primero Rodolfo es médico si Rodolfo es médico uniremos Rodolfo con médico ya está Edwin es el abogado Edwin y el abogado son amigos de Manuel quiere decir entonces de que Edwin y el abogado dice el problema el abogado no es Edwin si no es Manuel si entonces fíjense si el abogado no es Edwin y no es Manuel ¿quién quedaría? quedaría que educe el abogado Manuel no es psicólogo Manuel hay dos posibilidades es ingeniero psicólogo pero no es psicólogo Manuel tiene que ser ingeniero y Edwin psicólogo entonces le preguntan ¿quién es el ingeniero y quién es el abogado en ese orden? Manuel y Edu alternativa D de dedo ¿sí? hay algunos chats y en los chats nos decían la 3 sale D sí excelente 3 dedo ¿sí? muy bien continuamos entonces si 3 sale de dedo vamos a la pregunta número 4 dicen aritmética algebra geometría y trigometría son cursos dictados por las profesoras Patricia Valeria Karina y Susana no necesariamente en ese orden se sabe que Karina es amiga de la que enseña geometría bueno vamos a ver tenemos estas personas que son Patricia Susana Karina y Valeria y a estos cursos aritméticas algebra geometría y trigonometría me dice la única amiga de Patricia es Susana esa afirmación entonces vamos a ver la única amiga de Patricia es Susana entonces Susana es su única amiga de Patricia sí ojo entonces la única amiga de Patricia entonces a Patricia esta tiene una única amiga posee una única amiga amiga ella es Patricia de acuerdo muy bien vamos seguir leyendo me dicen acá Susana y la profesora de trigonometría y Susana y la profesora de trigonometría son amigas en común de la profesora de geometría entonces tenemos a tres personas Susana la profesora de geometría y la profesora de trigonometría claro está que Susana no enseñará trigonometría distinto de Susana Susana no enseñará geometría distinto de geometría es más fíjense dice que son amigas en común es decir las tres se conocen son amigas pregunto Patricia podría ser ella Patricia podría ser ella imposible entonces esto distinto de Susana distinto de Patricia entonces aquí también no es Patty distinto de Patty Patty no podría ser la que enseña geometría ni trigonometría porque si no se conocerían y entraríamos en una contradicción seguimos leyendo ellas son amigas en común seguimos leyendo Karina es amiga de la que enseña geometría Karina no enseña geometría Karina no enseña geometría distinto de Karina entonces nos preguntamos fíjense a ver acá ¿quién enseñaría geometría? no es Karina no es Patty no es Susana tendría que ser ¿quién? si no es Karina no es Patty no es Susana tendría que ser Valeria ¿sí? ¿y quién enseña trigonometría? si no es ni Patty ni Susana tiene que ser Karina de esa manera ¿sí? bueno vamos a ¿quién resonó? listo la profesora de álgebra no conoce a Valeria ni a la que dicta trigonometría entonces la profesora de álgebra no conoce a Valeria ¿sí? entonces ni tampoco a la que dicta trigonometría ¿no? entonces fíjense Susana no puede dictar álgebra porque son amigas en común ¿no? con la que enseña trigonometría entonces ¿quién tendría que dictar álgebra? Patricia y Susana tendría que dictar aritmética de esa manera y eso lo encontramos en la alternativa A de avión la pregunta 4 entonces sale alternativa A sí excelente así como ustedes respondieron por el chat pregunto ¿se entendió? sí o no ayúdennos por favor ¿se entendió? ¿se entendió? Muy bien a ver cómo vamos con el sondeo estamos según 80% que dice que sí se entendió hasta ahorita no hay nadie que nos dijo que no y espero que para todos sí se esté entendiendo vamos a ir avanzando vamos a la pregunta número 5 ¿ya? me dicen las figuras que se indican a continuación fueron dibujadas con un lápiz sin levantar la punta del papel y de un solo trazo continuo realizando un recorrido mínimo en cada una de las siguientes afirmaciones indicar verdadero o falso al dibujar la primera afirmación nos dice a ver ahí hay algunos chats que nos están diciendo las 5 sale B de beso vamos a ver muy bien primera afirmación dice al dibujar la figura 3 se repitió como mínimo un trazo ¿cuántos diversos sin pares tenemos? a dos versos sin pares ¿se necesita repetir algún trazo? no no necesitamos repetir ninguno si no hay que ser repetida la primera afirmación es falsa vamos a la segunda afirmación la segunda afirmación dice al dibujar la figura 1 y figura 2 se repite como mínimo 5 trazos vamos a ver cuántos puntos impares tenemos contamos hay 12 vértices impares ¿cuántos trazos vamos a repetir? 12 menos 2 entre 5 trazos ¿sí? y la figura número 2 también ¿cuántos trazos tenemos? ¿cuántos versos impares tenemos? también tenemos 12 ok también hay 5 trazos la segunda afirmación es verdad vamos a la tercera afirmación al dibujar la figura 4 se repitió como mínimo a la figura 4 se repitió como mínimo 2 trazos vamos a ver cuántos versos impares tenemos 6 versos impares 2 trazos también es verdadera y la afirmación 4 dice al dibujar la figura 3 ¿para realizar un recorrido mínimo dio lo mismo empezar el recorrido en cualquier punto? no eso no tenemos que empezar en un impar y terminar en el otro impar entonces esa afirmación es falsa muy bien vamos al chat en el chat nos decían que las 5 sale B de Beso ok me avisan que tenemos que ir terminando muy bien vamos a la pregunta número 6 la pregunta número 6 dice en la figura mostrada es un rectángulo si PQR y S son puntos medios de sus respectivos lados ¿cuál es la menor longitud en centímetros que debe recorrer la punta de un lápiz sin separar el papel para realizar dicha figura? muy bien entonces fíjense vamos a ver cuántos vértices impares tenemos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices impares ¿cuántos trazos vamos a repetir? 8 menos 2 entre 2 3 trazos los trazos que vamos a repetir deben unir un vértice impar con otro vértice impar los más cercanos los más cercanos medirán 6 ¿no? que estamos colocando aquí con el celeste el otro también mide 6 y la menor longitud ahora unir de aquí para acá es 8 para acá es 8 y para arriba es 12 la menor longitud 1 de ahí es 8 mis dos únicos vértices impares son P y D así que sumamos todo sumamos todo ¿sí? sumando todo ahí estamos haciendo la figura sumando todo obtendríamos entonces 144 y está en la alternativa B de Beso alternativa B de Beso así como ustedes mencionaban que la 6 sale alternativa B de Beso vamos a la pregunta número 7 la pregunta número 7 me dicen la figura representa una estructura de fierro de forma cúbica de 2 centímetros de arista y 4 de sus diagonales una hormiga camina sobre una sobre ella una velocidad constante de 0,5 centímetros determina el tiempo en segundos ah entonces aquí vamos a aplicar la formulita distancia es velocidad por tiempo voy a hallar primero esto ya que la velocidad me dicen que es un medio centímetros por segundo ¿sí? vamos a hallar entonces cuánto va la distancia y mandamos a fíjense vamos a ver si va a recorrer por todo empezamos cuántos contamos cuántos vértices impares tenemos tenemos 8 vértices impares ¿cuántos trazos vamos a repetir? 8 menos 2 entre 2 3 trazos buscamos la menor longitud a la menor longitud será una de las aristas esta arista otra arista otra arista ahí están es la menor longitud si entonces hallamos la distancia entonces hacemos empezamos recorremos la figura la hormiga tendría que repetir esos trazos como mínimo la menor longitud la longitud entonces sería 30 raíz 30 más 8 raíz de 2 reemplazo acá si 30 más 8 raíz de 2 es igual a un medio porque este 2 va a multiplicar y sería 60 más 16 raíz de 2 entonces esa sería la menor longitud si y hay algunos que nos respondían por el chat diciendo que las 7 salía alternativa excelente si por último tenemos la pregunta número 8 me dicen la figura mostrada las letras representan islas las cuales están bañadas por un río las islas y tierra firme están interconectadas por puentes una persona que se encuentra en la isla D a la persona se encuentra acá en esta isla D inicia su recorrido entonces empezando acá y debe pasar por todos los puentes y terminar en tierra firme podría ser en esa tierra firme arriba o abajo fíjense a cada uno de ellos vamos a llamarle puntitos tenemos la tierra firme T y la tierra firme R son diferentes puesto que hay un río si esto sería un lago eso sí sería lo mismo pero no hay que pasar por los puentes para llegar de R entonces unimos acá hay un puente acá hay otro puente otro puente otro puente todos son puentes los que estamos uniendo fíjense muy bien todo eso lo vamos a mover lo movemos y veamos cuántos vertes impares tenemos si las líneas verdes son los puentes vértices impares uno dos tres cuatro vértices impares para poder realizar el recorrido bastaría con repetir de A a E ¿no? ¿cuántos puentes? uno entonces un puente vamos a repetir este de A a E eso está en la alternativa C de casa ¿sí? a ver Lisbeth decía ¿por qué puso R y T? porque son puntos diferentes tierra firme diferente a un lado está para un lado del río y la otra tierra está para el otro lado del río no hay manera de poder yo pasar de la tierra firme de arriba a la tierra firme de abajo a no ser por los puentes no sé si me deje entender por Lisbeth si sería un lago si sería una única tierra firme si sería un lago no hay necesidad de pasar si es un lago doy la vuelta nada más ¿no? ok me piden que regrese a la diapositiva anterior un ratito seguro para que tomen la fotografía y con eso ahí está voy a avanzar chicos tengo que darles las alternativas las claves ¿sí? y con ello sucede que estamos en receso este Angie a ver ¿cuál guió el ITSA? ¿cuál podría o cuál quisieras que repita? el problema 8 ya Jenny me dice ¿cómo sé cuál es el que debo repetir? este un punto impar con otro punto impar este Jenny a ver vamos a repito a volver a explicar este problema ¿sí? entonces aquí en este problema nosotros estamos teniendo una aplicación ¿no? esta tierra firme y esta tierra firme son puntos diferentes porque no hay manera de pasar de aquí para la otra tierra firme sin previamente pasar por las fuentes ¿no? o el río me impide pasar ¿no? entonces eso es lo que lo que tenemos entonces nosotros tenemos aquí cuatro vértices impares estos eran impares y entonces fíjense dicen que la persona se encuentra acá es decir aquí vamos a empezar iniciar y aquí vamos a terminar este de aquí tendría que ser par tendría que ser par para tener solamente dos vértices impares es más vamos a tener que repetir un trazo el trazo que voy a repetir tiene que ser él con él para poder empezar acá y terminar acá ¿sí? no sé si me dejé entender por Joelitza Angie este ya estamos en receso podrías quizá preguntar al profesor de multichat ¿ya? si no quizá sobre la próxima semana o el viernes un poquito de tiempo y te puedo ayudar sí la clase queda grabada en este Rodrigo sí bien chicos cuídense mucho nos vemos eh sí debe ser este Alejandro nos vemos la próxima el viernes ¿sí? hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.